Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video acá en el canal Bueno, hoy arrancó el día muy bien, por suerte gané mi partido de single 6-3, 6-1 Ahí bueno, ese es el match point de mi partido, así que, que bueno, antes del partido la verdad no grabé nada Estaba concentrado ahí en el partido, así que no se me olvidó completamente grabar las previas y eso Pero bueno, contento, fue un partido dentro de todo, al principio quizás un poco más cerrado Después por suerte se fue soltando, así que bueno, bien, ahora estoy acá en el club En un ratito vuelvo a entrenar, para limpiar un poco los golpes después del partido de hoy Y bueno, vamos a ver, acá está la ceremonia de inauguración del torneo, así que vamos a ver un poquito después de eso Y vamos a seguir con el resto del video, el resto de los días acá en Eslovenia, en Litija Y acá lo tenemos al Tuca jugando contra la Esperanza local Estaba la lancha llena Partido duro esto, poche No, la puta, nada No, dale, peludo No podés putear así, ¿por qué puteas así? No soy influencer, no nací para esto ya Uy, quilombo, quilombo O, yú, ser King promotes клos Oyyyyy, el ser partido que bussamos Uyyyyue duro entrada acá están los chicos yo vine con ganas de atacar el catering pero no hay mucho para atacar yo muy bien, tengo miedo que me peguen pero estoy bien te peleaste con todo el mundo se enojaron un poco vamos a ver lo requiere o sol, o sol y mi amor y esta vez que te ame 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 Hola muchachos, acá estamos, segundo día en Litija, hoy nos toca el dobles, acá estamos con mi partner, ¿estás motivado, partner, o no? La verdad que estoy con muchos años, vamos a ver qué sale. No, pero cambié la cara, porque... ¿Y qué? Estoy un poco cansado, me levanto de la siesta. No, no podés estar así de cansado, motivate. No, me lo faltan dos horas, tranquilo que tomamos un nat en Tenerén, no. No, no te podés poner así de nervioso. Ahora sí, así me gusta, así te quiero, que te motives, quiero que te empieces a aprender. Cortito como patada de chancho. Bueno, eso en Italia igual sabés, en Italia directamente es un lungo, ¿no? Estirame por favor de nuevo Isa que me acabas de decir de los que te ganan vos y van para arriba. Por lo menos en el torneo a los hechos me remito. Esta semana perdí 13-11. El chico está jugando primera, va 6-0, 4-1 arriba, espero no mufarlo. Semana pasada perdí 10-6 en el super, primera de quali. Metió cuartos, hasta cuartos creo que no perdió más de tres games en un partido. Es que le das mucho ritmo, boludo. O mucha confianza porque... Partido duro, sacan partido duro y dicen saltan un poco para arriba. Y sigo. Fija que se me rompe el uno. No, por favor, parna. Tranquilo que yo no me he feliz. Esto es tener un buen compañero, ¿eh? Te encuerdas la raqueta para mañana. Te mira los partidos. Te mira los partidos, te hace de coach. Bueno, también compañero. Ah, parna. Te quedaron el primer día y después quedaron el día. Parna, no dijimos... Ganamos el doble, boludo. Ganamos ganado, sí. ¿Estás contento o no? Yo la verdad que estoy muy contento. ¿Qué te pareció nuestro primer doble junto? Bien, bien. Yo creo que arranqué un poco nervioso. No, arranqué muy bien. Arrancaste jugando una locura. Después me desnublé un poco. Y después me volví a soltar y creo que terminé jugando bien. Estoy contento. ¿Mañana? ¿Qué onda el partido? De dobles de mañana. Mañana... Ah, no los tenemos. Jugamos, meto a dos segundos. No me esperé tanto que le hicieron en ese minuto. Ah, bueno. Mañana, mañana vemos. Bueno, y acá los voy a dejar con algunos puntos de lo que fue el partido de segunda ronda contra Igor Jiménez, un chico de Brasil. La verdad que fue un partido bastante entretenido. Hubo grandes puntos. Fue un partido bastante intenso. Igor es un buen jugador de... Tiene un muy buen saque y con la derecha, la verdad que lastima bastante. Así que nada, fue un buen partido. Y bueno, acá les voy a dejar algunos puntos de así poder ver y opinar qué les parece. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Seu animal! ¡Vamos! 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 Como un pelotudo yo No, tiene que ser improvisación No puede ser que te diga No puede ser, otra cosa que no puede ser Es que el 90% de tu contenido Sea grabándome a mi Y siendo pelotudo ese Es que boludo, me tenés que dar visita Bueno, cuestión Acá estamos cerrando el día Ganamos el doble acá con el partner Bien hoy o no? Hoy es mejor, hoy hemos ganado tranquilos Ahora ya cerramos acá El tercer día, segundo día Tercero, jueves Para vos, ya arrancamos el viernes Acá estamos, Mati que está detonado Directamente Creo que está 24 horas en la cama Salió solo para jugar el doble Che, partner que estás viendo? Estoy mirando los piqui lindos Como Tommy se los coge a todos Nada, bueno Estoy acá editando Y bueno Estamos terminando acá ya los La mitad del torneo, digamos Mañana Cuarto de jingle Y semifinal de doble Así que vamos, partner Aquí